Lo que Martín no sabe es que con Ripley pago compro sin contacto y digo chao a las filas. Lo que Diana no sabe es que las cajas de autoservicio pago solo y así de rápido. En Ripley.com hay un montón de productos con despachos 24-24 y si dice 24, son 24 horas. Esta Navidad Ripley te desea que los buenos se multiplique. Embajador de las buenas acciones.